Buenos días, señor presidente de la República, buenos días a todos. Actualmente el mundo y nuestro país enfrentan una crisis de salud sin precedentes, por lo que la unión de esfuerzos del gobierno de México y el sector privado de salud, incorporados a la Asociación Nacional de Hospitales Privados y el Consorcio Mexicano de Hospitales, representa una muestra patente de nuestra convicción por sumarnos a la estrategia del sistema de salud para contener y mitigar los estragos generados por la pandemia de COVID-19. Lo haremos de manera puntual. Primer punto. Los hospitales, miembros de estas dos asociaciones, respaldamos los esfuerzos de los integrantes del Sistema Nacional de Salud Público o Social, con 3 mil 115 camas en donde recibiremos a los pacientes referenciados con diversas necesidades de atención, no afectados por el virus SARS-CoV-2 COVID-19, permitiendo con ello que todos los esfuerzos del Sistema Nacional de Salud estén concentrados en el cuidado de los afectados por la pandemia, convenio que tendrá vigencia del 23 de abril al 23 de mayo. Segundo punto. Asimismo, en todos los hospitales miembros de ambas asociaciones seguiremos brindando la atención a los pacientes del sector privado con todo tipo de padecimientos, incluyendo todos los relacionados con COVID-19. Atender la emergencia sanitaria por COVID-19 en México requiere de un trabajo multisectorial en el que necesitamos el compromiso y el esfuerzo tanto del gobierno, sector privado y de la sociedad. Comprendemos esta necesidad, por lo que nos unimos esfuerzos con recursos, infraestructura, materiales y equipo médico, pero sobre todo del capital humano. Reconocemos el compromiso, el esfuerzo y el trabajo invaluable de todos nuestros médicos, personal de enfermería y de todos los colaboradores sanitarios que diariamente y a todo ahora laboran, en nuestros hospitales. Como Asociación Nacional de Hospitales Privados y Consorcio Mexicano de Hospitales, seguimos trabajando para sumar a un mayor número de instituciones a este esfuerzo. Actualmente contamos con la participación de 146 hospitales en 27 estados del país. Agradecemos la disponibilidad de los representantes de las diferentes instituciones para suscribir el convenio marco para la prestación subrogada de servicios médicos y hospitalarios. Gracias. Al secretario de Relaciones Exteriores, licenciado Marcelo Ebrard Casahuban. Al secretario de Salud, doctor Jorge Alcocer Varela. Al secretario del Consejo de Salubridad General, doctor José Ignacio Santos Preciado. Al secretario de la Defensa Nacional, general Luis Cresencio Sandoval. Al secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán. Al secretario general del IMSS, maestro Zoe Alejandro Robredo Aburto. Al director general del Instituto… Perdón. Al director general del Issste, maestro Luis Antonio Ramírez Pineda. Al director general del Instituto de Salud para el Bienestar, maestro Juan Antonio Ferrer Aguilar. Al director general de Pemex, ingeniero Octavio Oropesa Romero. A los integrantes de la Mesa Directiva de la Asociación Nacional de Hospitales Privados. A los integrantes de la Mesa Directiva del Consorcio Mexicano de Hospitales. En el sector privado hospitalario tenemos un verdadero y genuino compromiso social. En este momento debemos generar unión entre todos los mexicanos y centrarlos a lo realmente importante que es privilegiar la vida de cada persona que habita esta gran nación. Aprovecho para agradecer a los miembros de la Mesa Directiva y en particular al licenciado Olegario Vázquez Aldir por su apoyo y respaldo para lograr este importante y trascendental acuerdo. Señor presidente, le reitero nuestra disposición, compromiso y solidaridad absoluta para apoyar a México hoy y siempre. Gracias. Con su permiso, señor presidente. Bueno, pues firmamos. Ahí viene la mesa. Gracias. 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 Agradecemos mucho a los integrantes del sector privado en la salud, señor presidente. Los dueños de hospitales…